Y todo el día sin parar de comer, en cualquier puesto encuentran ello de comer Aquí, o una empanada, cómete una empanada frita o algo Chicos, vamos a la playa de aquí de Brooklyn, es esta, es playa de rocas On the rocks A ver el posado, no, pero ponte natural, ponte natural Me gusta mucho que esté yo haciendo fotos y vídeos Y se han ido así, me han dejado aquí Pues se han ido que se me han dado todo el puente, vamos Ni rastro Vamos al parque de atracciones Chicos, os voy a llegar a con y alcan, vamos al parque de atracciones Hey, venga Hey, hey Vamos al parque, no me dejéis sola en esto No me dejéis sola en esto Bienvenidos a la muñeca del futuro Tu hija tiene que tener esta muñeca porque tiene móvil Y tiene cámara de fotos, y tiene GoPro Y tiene una cámara para firmar al perro sus mejores momentos Y el perro, mira, da acción Amor ¡Gracias! Así es como tres personas cansadas porque han salido, afrontan el día. ¡Sol, vitamina! ¡Gracias!